Aquí en Tegucigalpa dos contactos, el primero con Arnold Burgos con un gran seguidor de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño y por supuesto de todos sus personajes, Arnold. No contaba con mi astucia, muy buenas noches, Edgardo Milgar, televidente de hoy mismo, no hay mejor manera que recordarlo con todo lo bueno que él realizó, se lo regreso aquí, Wilmer Barahona es nuestro invitado, un coleccionista de Chespirito, es compañero también de Emisoras Unidas, nos encontramos en su casa de habitación aquí en la ciudad capital, Wilmer, gracias por atendernos para que nos cuente todo lo que usted tiene aquí, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de hoy mismo, pues básicamente todo lo que tengo de Chespirito son los libros, figuras de él, tengo la maqueta de la vecindad, tengo el chipote con sus respectivos sonidos. Los movimientos están fríamente calculados. Tengo el peluche del animado, más que todo, básicamente tengo todo lo que es del animado y lo vintage tengo ciertas cosas, aquí por ejemplo tengo esta, si se acuerdan de esto, miren, un títere. Tengo, se acuerdan de la matraca que salía cuando el chavo hacía aquel escándalo, cuando hacían una banda con la chilindrina y Kiko. Y bueno, básicamente los libros que es lo más importante para mí, el gorro del chavo animado, videos que tengo allá, el gorro que tenemos en tu cabeza, y qué más. Bueno, no sé, tengo bastantes cosas de él. Wilmer, algo bastante importante son los libros, aquí tenemos un libro titulado Sin Querer, Queriendo Memorias, y también tenemos otro, habla de Honduras. Habla de Honduras, este es el diario, el primer libro que él hizo, que lo hizo en 1995, que es el diario del chavo, que aquí también cuento una anécdota, pero más que todo, Florinda Mesa, cuando vinieron a Honduras, está el de las memorias, que hizo a principios del 2000, él mismo lo escribió su autobiografía, y el más reciente, que es este, este, hecho por Univisión y Santillana, y hay uno de poemas, que no lo tengo a mano, y bueno, aquí hay un dato bien interesante. Veamos la parte en la que habla expresamente del país. Aquí lo que dice es, en Honduras nos vimos precisados a hospedarnos en un lugar secreto, un hotel entre paréntesis, porque la multitud formó una masa infranqueable en las cercanías del hotel al que debíamos ir. Esta es la pequeña parte que habla del país, el libro titulado, Sin creer queriendo memorias. Escrito por él. Escrito por él. Sí, escrito por él, y aquí hay fotos inéditas, por ejemplo, hay una foto que me causa risa, que es la última foto, es una foto para mí emblemática, que dice, de izquierda a derecha, Edgar Vivar. Porque abarcaba toda la foto. Sí, correcto, uno de sus amigos más cercanos con jirafales. Una toma bastante importante, Jorge. Jorge, ¿se acuerdan ustedes cuando comenzaba cada episodio del Chavo del Ocho? O cuando finalizaba, mejor dicho, salía así viendo. Por lo menos es la maqueta de una cámara que anda mi compañero Jorge Andino en este momento. Bonito, realidad. Vemos aquí las películas. Wilmer, si nos describe aquí la cantidad de películas que usted tiene. Estos son los capítulos del Chavo y del Chapulín Colorado. Estos son capítulos más que todo. ¿Películas? El Chamfle. El Chamfle, también las tengo, el Chamfle y el Charrito. Bueno, hablemos de la maqueta que usted la mandó a hacer. Esta la mandé a hacer aquí, si vos ves alguna, incluí todos los personajes, va Kiko llorando acá. Tenemos al Chapulín Colorado, tenemos allá a Don Ramón, a Kiko, a la Popis, a Godínez, el hermano de él que murió a inicios de 2000 también. Y, bueno, los personajes aquí, el Chavito en sus barriles. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Bueno, de ahí no más, toda una escena completa de la vecindad. Edgardo, yo soy una combinación en esta noche, televidentes, de hoy mismo estelar, del Chavo del Ocho, por él, por la gorrita, y del Chapulín Colorado, dos de los personajes más emblemáticos de Don Roberto Gómez Bolaño. Gracias, Wilmer, muy amable por mostrarnos su colección. Un dato, solamente quería comentar, casualmente este año también falleció la ex esposa de él, la Graciela, con la que tuvo los seis hijos. Porque mucha gente cree que los hijos de Chespirito son también de Florinda Mesa, pero no, nada que ver, ni uno. Bien, Edgardo, televidentes, buenas noches. Bien, gracias, Arnold Burgos, y también aquí en la capital, otro contacto en esta ocasión con Francisco Zunia, que también está con otro admirador de Chespirito, y en este caso, de El Chapulín Colorado. Francisco. Buenas noches, Edgardo, buenas noches a los televidentes de hoy mismo. Y vamos a ser muy nuestras, una de las palabras que tiene, o que tenía Don Roberto Gómez Bolaños. Principalmente cuando estemos en una reunión con usted, Edgardo, le vamos a decir, es que usted no nos tiene paciencia. Se la repito, cuando estemos en sesión, le vamos a decir, Edgardo, usted no nos tiene paciencia. Por supuesto, miren. No contaban con mi astucia. Señores, el día de hoy, a todos los televidentes, buenas noches. Y le damos la noticia, yo creo que ya la saben, de que murió Roberto Gómez Bolaños. Y pues aquí estamos de luto. ¿Aquí tenés tu luto, Chapulín? Sí, es porque es un superhéroe, para mí, muy admirable, porque más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Y su escudo es un corazón. O sea, te habla de la nobleza, de la nobleza que debemos tener todos los hondureños para ser exitosos, como él lo fue. Es una trayectoria muy admirable, y por eso yo estoy aquí en Honduras, haciendo un documental, que ya lo terminé viviendo como inmigrante. Este es el documental, viviendo como inmigrante. Pero antes de hablar del documental, vamos a hablar por qué admiras tanto al Chapulín Colorado. Por qué tú caminas por todas las calles de Tegucigalpa. Has salido fuera del país también vestido como el Chapulín. ¿Por qué? ¿Por la admiración? No, esto de vestirme de Chapulín se ocurrió cuando yo llegué a México, a los 17 años, inmigrante, con nada y sin nada. Y así pude demostrar que yo quería superarme, como hacía para que todo el mexicano alrededor me pudiera apoyar. No contaban con mi astucia. Un personaje que a nivel mundial es admirable y reconocible, que todo Honduras lo reconoce, que cada persona hondureña se ha tomado fotos con el Chapulín Catracho. Dice, dice en una frase el Chavo del Ocho, que no es necesario tener dinero para ser feliz. ¿Crees en estas palabras del Chavo del Ocho? No es necesario tener dinero para ser feliz. Correcto. Y ¿sabes cómo lo demuestro? Que no es necesario tener dinero para ser feliz. Porque todo hondureño que tenga una foto con el Chapulín Catracho, es parte de la organización privada Polet Camaleón. De todos los jóvenes más importantes de Honduras. Ahora, todas las personas que a partir de este momento se puedan tomar fotos con el Chapulín Colorado hondureño, estarían ayudando y por supuesto hacerle una memoria a don Roberto Gómez Polaño. No, no, ya las personas que se tomaron fotos, porque el día de hoy espero que todo el pueblo hondureño mire, personas muy importantes porque yo de hoy dejo de vivir como inmigrante en Honduras. Me voy a quedar aquí en el Parque Central esperando qué persona quiere verme exitoso en Honduras. Puedo presentar el basurero que hice para demostrarte que yo soy un hondureño VIP. Hay un basurero que tú hiciste acá que lo vas a dar. Mira, mira cómo la gente acá te está admirando. Este es el basurero que vos hiciste, Chapulín Honduras. Este es el basurero que yo hice y este es el permiso. Este es el permiso de la municipalidad para instalar los primeros cinco basureros frente a la Universidad Autónoma de Honduras para demostrarte que en Honduras somos muy importantes. Ahora, ¿cuántos basureros son los que vas a hacer para ponerlos en diferentes puntos de la capital? Esto también va a llevar una fotografía tuya, va a llevar el corazón del Chapulín Colorado. Correcto, como una forma de un homenaje para que mire que el Chapulín Colorado supo unir a todos los jóvenes muy importantes como él, mire, de que anda vendiendo y que merece estrenar en Navidad porque él se gana la vida como yo y todos somos parte. Ahora, ¿a qué colonia vamos a ir a poner los basureros? Lo dice Casa Alianza, el observatorio. Aquí están todas las colonias, que si las repito para que estén listos y pendientes. Ok, Chapulín, vamos a hablar de esto. Vente para acá, Chapulín. Pero rápidamente tú tienes una petición para Edgardo como Chapulín Colorado hondureño ya para finalizar este contacto contigo. Señores, yo no me muevo de aquí, del Parque Central, porque todo lo que tenemos en esta vida es la muerte. Dediquémoslos a ser felices, apoyando unos a los otros. Y de aquí yo no me muevo del Parque Central, esperando una oportunidad que me ayude para yo no ser inmigrante y que todo joven pueda ver que soy exitoso. Espero la ayuda aquí en el parque. Bien, es el Chapulín Colorado hondureño. Edgardo, televidentes de hoy mismo, aquí está, miren, le vamos a pegar al pobre Chapulín. Muchas gracias, Edgardo, ya vamos a venir también para contarles que las iglesias de la capital de la República están totalmente alumbradas. No contaban con tu astucia. Síganme los buenos, todo hondureño que tiene la foto con el Chapulín Colorado, somos dueños de una empresa, hagámosla crecer. Adelante, Edgardo, con ustedes buenas noches.